Música Toca de miel para ti, algo que ya quiero decir Quiero todo mi vida Ponde toda tu atención, porque todo tu corazón Y el mío, toca de miel para ti Tendrá todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás Tendrás hoy otro querer A mi lado de mí, mi tierra rango Cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero sin el atardecer Las galerías de mi amor Te mueren Es porque el notificio Que tu amor se ha traicionado Porque en Cristo no creer A tu lado de mí, mi tierra rango Y hablarán como cuando estás contigo Y hasta creerás Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero sin el atardecer Las galerías de mi amor Se mueren Es porque el notificio Que tu amor me ha traicionado Porque existen Porque existen Es porque el notificio Que tu amor me ha traicionado Porque existen Porque existen Porque existen Que tu amor me ha traicionado Y hasta creerás Que tu amor me ha traicionado Por eso